El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8.57 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Bueno, estábamos hablando de este dato, no me gusta dejar las cosas volando, siempre me gusta hablar con las estadísticas y con los datos oficiales. Este artículo es un artículo que de hace unos años, pero no ha perdido vigencia. Ahora, ¿quién es más promiscuo? ¿Homosexuales o los heterosexuales? Bueno, pues la semana hace unos meses, unos años de allá, uno de los sitios web de citas más importantes de entonces, recopiló y publicó resultados de la pregunta de coincidencia de sus usuarios que están diseñadas para averiguar todo lo que puedan sobre sus 4 millones de miembros. OkCupid, y para ayudarlos a encontrar fechas, las estadísticas son alarmantes. La diferencia entre homosexuales y heterosexuales en cuanto a promiscuidad son mínimas. O sea, promiscuidad es con cuántas parejas sexuales, tú has estado en un tiempo, son tan promiscuos los homosexuales como los heterosexuales. Y eso es una falsa creencia. Solo hay una diferencia de un punto porcentual entre heterosexuales y homosexuales en cuanto a la promiscuidad. El 98% de los homosexuales han tenido 20 parejas sexuales o menos. En el periodo que se estudió, el 99% de las personas heterosexuales han tenido el mismo número. De manera reveladora, la página OkCupid descubrió que el 2% de las personas homosexuales tienen el 23% del total de las relaciones sexuales homosexuales informadas. Por supuesto, como ocurre con todas las estadísticas, existen fallas. Estas muestras son gran parte norteamericanos que pudiéramos nosotros decir, bueno, eso es en Estados Unidos. Pero recuérdense que hay también patrones de conducta que, dependiendo de qué tan similares son las culturas, pues son también los resultados de esos patrones de conducta similares, sin importar el lugar geográfico donde se encuentren. Y esto es bastante representativo, sobre todo para Estados Unidos. Aquí en República Dominicana no tenemos grandes encuestas que nos puedan permitir saber si son los homosexuales dominicanos versus los heterosexuales dominicanos más promiscos. Pero yo, a ojo de buen cubero, teniendo tantos amigos heterosexuales como mi homosexuales, por saco, puedo decir que yo, tanto las mujeres como los hombres heterosexuales, y las mujeres y los hombres homosexuales que yo conozco, tienen la misma proclividad a tener múltiples parejas en lapsos cortos de tiempo o al mismo tiempo. Caco a caco. Eso es simplemente una apreciación que estoy haciendo. No estoy diciendo que mi observación tenga ningún tipo de valor científico. Es una apreciación subjetiva, etcétera, que yo he hecho de la observación de muchos años del grupo de amigos que me ha rodeado durante mucho tiempo. Un círculo de influencia. Sí, entonces yo creo que hay muchos estereotipos que se van creando, que tú crees, bueno, es paro, hace morgía. Y yo me he encontrado muchas personas dentro de los homosexuales que son más conservadores en sus relaciones sexuales y en su vida sexual que muchos heterosexuales. Que están más prestos a hacer cosas muy sobre el límite que amigos homosexuales que tengo. Que son sumamente conservadores. Que déjame decirte que yo tengo muchísimos, vamos, de la, yo diría que un 60% de mis amigos homosexuales están en pareja, todos, en pareja estable, que tengo años, sí, tengo años y ese, ese, mi pareja pero full, lo entiendo, o sea. Y lo que igual que los amigos míos. Que sí, que sí. Duran más que los heterosexuales. Y lo dijo un oyente y tiene razón en lo que dijo, que no es diferente, pero al ser un grupo más pequeño y donde hay incidencias mayores de ETS, por ejemplo, el 90% de los homosexuales hombres está contagiado de BPH, 85, 90%. Estadística de República Dominicana, esas estadísticas aparecen por ahí, están actualizadas de hace unos 3 o 4 años. Igual pasa con el VIH, hay una altísima incidencia, porque es un grupo pequeño, pero también, no se crean, que el VIH ha empezado a tener mucha incidencia en grupos jóvenes, sobre todo de clase media y media alta de aquí, de la ciudad capital. Y mucha gente no lo sabe, y esas estadísticas, obviamente, las hacen públicas, la conozco porque conozco gente que trabajan con el tema y me dan la información, y es también importante uno saber que una cosa es el prejuicio, y otra cosa es la realidad de lo que tú estás sometiendo al prejuicio que tú estás estableciendo. Entonces, eso de que si los homosexuales son más promiscos que los heterosexuales, miren, son iguales de promiscos. El que va a ser promiscos se puede acostar con gallos, si quiere, con gallinas, y todos los días se acostan con una gallina distinta. Con gallinas. Yo estoy en shock de que hay gente que vio la gallina. Sí, sí, sí. Como un... Que son ricas las gallinas. ¡Qué asco, loco! Sí, esa tibia, esa de que es envolvente. Yo tengo un amigo que... Yo no me atrevería, pero... Que tiene sexo con gallinas, y hay una gallina que desde que lo ve, es de parda, que va corriendo donde él. ¡Coco, co, 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 co! Dije que hay un pueblo que cuando aquí, que cuando los maridos llegan, las burras rebuznan desde lejos y levantan el rabo. Como una bandera. Díganme a ver. ¡Ya! ¡Basta! Que sabemos de dónde... No, 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 no. Queda en la parte sur de la república. Sí, sí. ¡Ah! ¡Para el sur! ¡Para el sur! Que es el que tiran piedra y vaina. Esta, ya déjalo hasta ahí. Pero eso mismo se dan cuerda ellos con esa vaina. Ah, es el polo de Tino, sí. Ese fue el que dijo la vaina. El que... No joda a nadie. Son las 9.3, vamos a comerciales, ya venimos aquí en el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.